Estimados amigos de nuestro programa huellas patamarillas para el día de hoy hemos venido aquí hasta el parque artesanal para hablar con una persona que se ha dedicado mucho tiempo de su vida a esta labor de la talla en piedra y además también le vamos a conocer otras de sus diferentes facetas en la vida porque ha sido también como un emprendedor en diferentes campos de las actividades como en la música, ha estado metido mucho en la animación de fiestas, bueno en la radio también ha tratado de incursionar con una propuesta que lanzaron de una emisora también, este es el personaje que nos va a acompañar en el día de hoy para conocerlo un poco más en este día, en este programa que tenemos especial en el día de hoy en huellas patamarillas, bienvenidos el personaje que tenemos en el día de hoy es Eduardo Silva, don Eduardo muchas gracias de verdad por atendernos en el día de hoy hemos venido a interrumpir un poco su labor pero sabemos también que usted está muy presto también a atendernos y a poder darle a conocer a la gente un poco más de su vida, cuéntenos don Eduardo usted, hablemos desde su niñez un poco usted nació en Barichara, alcanzó a nacer en Barichara, conocemos su familia un poco pero para los demás personas cuéntenos un poco de su vida gracias Pedro, muy amable para usted y para Telenueve darnos esta oportunidad pues de venir aquí al taller y conocer un poco de lo que nosotros hacemos y lo que hemos transcurrido en Barichara, pues que les comento, nosotros somos de Barichara claro, papá y mamá nacieron aquí cuando eso, nacieron en tierra de hoy Villanueva, cuando eso era Barichara y nosotros de ahí, cuando en la época de la violencia, papá nos llevó hacia San Gil él tenía allá un supermercado, una tiendita grandecita y bueno y después nos viajamos al Socorro y nosotros en el Socorro vivimos como unos tres años cuatro años, alcancé a ser yo primero primaria y segundo primaria y kinder, cuando eso existía bueno, después de eso entonces papá lo nombraron de promotor de acción comunal y lo nombraron en Barichara, Cabrera y Villanueva entonces no pidieron para Barichara, eso estoy hablando del año yo llegué a repetir segundo primaria en Barichara recuerdo que la profesora era la profesora Lilia Díaz cuando llegamos a ser segundo primaria, eso estoy hablando del año como 74, 75 creo y de ahí para acá estamos en Barichara y claro, nosotros somos Pati Amarillo 100% Ah, entonces su vida escolar transcurrió en la sede de Santa Bárbara ya? Claro, nosotros en Santa Bárbara y la profesora fue la profesora Lilia en tercero fue la profesora, la hermana de Lee, de Lee Espinosa la profesora Graciela en cuarto fue la profesora Sida y en quinto la profesora Teresa Patiño Bueno, ya ingresa entonces al bachillerato el bachillerato lo hace también todo en Barichara con qué compañeros traía usted entonces Nosotros, claro Pedrito, nosotros era un grupo de personas muy emprendedoras y niños jóvenes, niños Quique Méndez, hoy es creo que general de la república estuvimos Napoleón Rangel estuvimos compañeros, muchos otros Lucho Meneses fue compañero de nosotros quien fue Marcos Angarita en la primaria Bueno, entonces termina su bachillerato usted es promoción de qué año entonces? Nosotros somos promoción 1984 salimos 22 compañeros, la primera promoción mixta y la primera dama fue Alba González que fuéramos 22 compañeros, 21 hombres y una mujer Ah, tuvieron ese privilegio Sí, en 1984 fue la primera promoción mixta en el colegio porque venían de solo varones el instituto técnico era solo varones y ahí empezamos y ya después ya, sí, ya fue la primera después ya vinieron muchas más Bueno, entonces termina su bachillerato y por qué no se proyecta hacia los estudios de la universidad, mejor dicho? O sea, Pedrito, nosotros sí nosotros la idea era estudiar pero mi papá le dio trombosis cuando tenía 46 años o sea, nosotros, yo estaba siendo cuarto primaria y para nosotros fue una situación supremamente porque mi papá era el que aportaba el 100% mamá no, mamá era en la casa entonces nosotros, el papá era el que aportaba para todo y papá le dio trombosis él era promotor de acción comunal y entonces de ahí se nos cayeron muchas de las ilusiones de estudiar si mi papá hubiera estado vivo o no hubiéramos sido profesionales todos porque esa era la idea pero cuando las cosas se presentan así pues no es tampoco de llorar ni de nada sino que hay que salir a producir hay que salir a producir porque pues mamá sosteniéndonos a 6 era supremamente complicado y eso lo entendíamos eso lo entendíamos salimos todos el único que pudo estudiar fue el último que fue Germán y él sí es tecnólogo los otros no pudimos estudiar ninguno David estudió algo de tecnología en derecho nosotros, la idea a mí era era ser locutor nosotros con Germán Carreño estuvimos haciendo pinitos y presentándonos pero pero esa profesión no me gustó mucho porque era muy poca la remuneración económica que había para el locutor y nosotros nos presentamos en la en el ministerio de comunicaciones en Bogotá en el CAN nos presentamos yo me presenté 3 veces Germán llevaba 7 veces y nunca pudimos sacar la licencia para ser locutor para ser locutor profesional antes salía esa sí, o sea nosotros para poder entrar a trabajar en la locución teníamos que llevar la tarjeta profesional la tarjeta profesional se sacaba en el ministerio de comunicaciones por un examen que le hacían a uno era examen de aptitudes y de y escrito eran dos exámenes sí era de cultura general y aptitudes entonces nosotros hacíamos en un salón nos nos recuerdo que dentro de las cosas que la última vez que me presenté me pusieron a hablar 3 minutos del dedo gordo un locutor ahí no sé quién sería me dijo hable 3 minutos del dedo gordo no usted lleva 30 segundos y ya se le acabó todo lo que tiene que decir y y y y de ahí para allá y no hay que de sí, sí de aptitudes de aptitudes de la persona o sea nosotros en esa época claro con Germán con Germán nos presentamos varias veces ya Saúl era Saúl Gómez ya era locutor ya sí, él era en esa época él trabajaba en lemas y él ya él cuando cuando empezamos cuando se empezó con la emisora aquí que era mirador estéreo en AM él ya de aquí se fue para Bucaramanga y él de una sacó la licencia eso era una eso era una eso nos presentamos 250 personas y pasaban 8, 9 pues eso era un coladero que eso era muy pocas las personas que pasaban después acabaron con eso y ya los locutores los más viejos la nombra porque eso era un eso era un honor eso era el que pasaba era muy bueno claro, claro ya después eso no después no después el locutor cualquiera y sí pero entonces en esa parte eso estuvo como involucrado en la en la radio en ese momento o usted en ese momento era que un oyente no nosotros desde el inicio de la radio nosotros desde antes de terminar el bachillerato nosotros animamos las fiestas animamos cosas así con 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 Gómez con este Jaime Jaime y nosotros íbamos con Germán de fiesta en fiesta y animábamos y hacíamos hacíamos la animación y sí y nosotros salimos de bachillerato con la idea él viajó él se fue para el batallón Germán el Pamplona y nosotros quedamos pues aquí y nosotros nos presentamos él allá también seguía haciendo lo mismo él era el presentador oficial de los eventos del batallón en Pamplona después él salió y y con Disco Fuentes entonces nosotros por medio de él nos comunicamos seguido nos íbamos presentando él me decía no hay exámenes vamos prepárese y bueno y todo eso pero no nunca fuimos capaces nunca pudimos ni él ni yo bueno después empieza una etapa de su vida como emprendedor cuando va con la Minitec armar sociedades ya con Adelmo nosotros sí o sea terminó la época de estudiante entonces nosotros yo no quería ir al batallón yo no quería y no me gustaba entonces yo fui a trabajar en piedra para poder pagar la libreta imagínense yo la libreta me valió en el 84 4 mil 920 pesos y eso me gané en la primera semana de trabajo 4 mil 920 pesos y listo nosotros entonces fuimos a trabajar al taller y a trabajar en piedra para empezar a producir porque mi papá era enfermo mamá criándonos a 6 pero entonces primero inicia es a trabajar lo de la piedra sí nosotros salimos de bachiller ¿con quién? cuando eso con Ramiro y en el taller de Alejandro ahí con Ramiro el hermano de él entonces nosotros fuimos compañeros de Ramiro entonces dijo no y uno sin plata y compañeros y entonces dijo no vamos al taller y claro nos fuimos para allá y ahí fue lo primero que hicimos en piedra y sí trabajamos después yo no quería trabajar en piedra yo no me llamaba la atención cosas que a uno la vida lo va llevando después entonces nos presenta sacamos la libreta entonces bueno empezó el proceso con Germán de irnos a presentar al Ministerio de Comunicaciones eso fueron como tres años porque los exámenes eran como uno o dos exámenes al año eso no era tan seguido tampoco y entonces bueno como esa era como la idea mía entonces resultó la oportunidad con Adelmo de montar la Miniteca estoy hablando de 1989 y en octubre del 89 compramos en agosto del 89 compramos la Miniteca eso eran dos bafles era una consola hicimos muchas ferias hicimos y hasta ahorita yo creo que no pasan 15 o 20 días 15 días que no hago una actividad esa vida de ya como como promotor de la música en dar lo ha llevado a diferentes municipios de Santander Colombia hasta donde ha estado usted claro nosotros en esa época lo del sonido era lo del sonido era muy imagínense en el 89 eso no había hoy en día si hay muchos equipos y mucha gente trabajando en eso cuando eso nomás para importar los equipos era un proceso eso tocaba tener la persona que importara ir a la DIAN y eso era por encargo entonces se encargaban los equipos se traían y los entregaban y tocaba ir a reclamarlos a la DIAN eso era un proceso grande por eso nadie tenía equipos y nosotros lo tuvimos y nosotros andamos yo creo que el departamento de Santander la parte guarentina y comunera conozco el 90% de los pueblos nosotros fuimos Santelén el Opon la Andá Surisimitarra la Paz Concepción Socorro San Gil la Oiva en Oiva hicimos muchas ferias unas 6 ferias 8 ferias bueno Eduardo pero cuando eso no había tanta competencia era mejor el trabajo en ese sentido por eso tenían tanto trabajo si nosotros llegamos a hacer ferias en Charará recuerdo tanto que para mi era la más dura de hacer empezamos el viernes y terminamos el martes viernes, sábado domingo, lunes y martes trasnochando eso era uno después del domingo lunes ya era ¿Iban y venían? no, no, no nosotros quedamos allá lo que pasa es que nosotros amplificamos orquestas orquestas hemos amplificado las del departamento todas embajadores vallenatos Otto, Sergio, Rafa, Ricardo tuvimos un baile con el binomio de oro cuando estaba Rafael Orozco Clemencia Ruiz los rayos de México en el socorro estuvimos con Jorge Velosa los hermanos Arisa los hermanos Pavón Carrangueros todos amplificamos el guanedoro unas 6 veces donde una tarde la vez que amplificamos más 42 grupos en una tarde en San Gil en San Gil el guanedoro 42 grupos Carrangueros y sí fuimos trabajando y trabajando y ahí y con pues trabajando y organizando uno la casa y nosotros por ejemplo tuve la oportunidad y la dicha de cuando yo me casé tenía casa yo creo que muy pocos en la vida tenemos la oportunidad de casarnos y irnos a la casa propia y no era herencia o sea fue trabajo de pues de los dos un poco y no y de la miniteca porque eso me dio para y las piedras también pero seguía con las dos si nosotros de lunes a sábado a viernes trabajamos en la piedra con don Pablo ya y el fin de semana nos íbamos a hacer actividades con la miniteca cuando vino la competencia de Leona y Águila eso para nosotros fue muy bueno nosotros habían meses que nos poníamos 5 o 6 millones de pesos porque en un en un solo fin de semana recuerdo que hicimos 7 actividades en un solo fin de semana entonces eso eran 7 actividades que cada actividad podía valer póngale 300 mil pesos 250 mil pesos por ejemplo entonces al sumar a por 7 ya eso eran cuando esa competencia después se acabó y las cosas pues cambian un poco no no